donde, como vemos en pantalla, la justicia argentina ordenó la captura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Ya lo habíamos adelantado, ampliamos la información. La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Gruglia y Mariano Llorenz, de la Sala 1 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ya la semana pasada el pedido había sido alcanzado y estudiado por los fiscales, entre ellos el fiscal Carlos Stornelli, y hoy la justicia argentina ordenó este lunes el arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del régimen chavista, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Gruglia y Mariano Llorenz, de la Sala 1 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la causa abierta tras la denuncia penal presentada en enero del 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o de sus víctimas. Aquí está toda la información ampliada en canal26.com sobre la decisión de la justicia argentina que ordenó la captura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.